Hola gente, luego de tres años castigados y bien castigados por ser criminales de lesa humanidad, la pareja dictadora Ortega Murillo se relame los bigotes, sí, ambos tienen bigotes, pensando en los millones que les van a caer en consideración por la pandemia y los huracanes. Sí señoras y señores, las desgracias nunca vienen solas. Pandemia, huracanes y dictadura han hecho lo que han querido en Nicaragua y con la excusa de ayudar a sus mismas víctimas, los incompetentes, negligentes e indolentes Ortega y Murillo piensan llenarse la bolsa con lo que puedan exprimir a nombre de sus víctimas. Y sí, estimados conciudadanos, los escucho hasta acá y tienen ustedes toda la razón, esto no es justo, ni ético, ni humano. Sobre todo tomando en cuenta que muchos de esos millones son en calidad de préstamos, es decir, por haber sobrevivido quienes se salvaron de estas desgracias serán castigados a pagar ellos, sus hijos y nietos por la oxigenación del binomio del demonio. Debemos todos como ciudadanos exigir que se fiscalice cada centavo de esta presunta ayuda. La comunidad internacional no puede ni debe prestarse a una nueva barbaridad contra la población nicaragüense. Si quieren ayudar que canalicen esa plata por otras manos que no sean las que son famosas por mañosas, como la de los incontables anillos y las del comandante Netflix. Y miren que aún con todo, Nicaragua apenas está recibiendo una fracción de lo que el resto de países afectados estará recibiendo. ¿Por qué? Pues porque en el fondo afuera saben que no vale la pena darle mucho a Nicaragua. Porque total, mucho de lo que den terminará en caviares para el tenor, canales para el guitarrista y desfiles de moda para la niña. Si los organismos internacionales saben esto, que se muestren vivos y que vigilen la plata que sí van a mandar, que no sean tan miserables de desentenderse de ello porque total, los nicas tienen que pagarla. Ya suficiente estamos pagando los nicas sin deberla a manos de esta dictadura. Eso es todo por hoy, cambio y chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.